Bienvenidos a Cadena del Bien GE Healthcare. Hoy vamos a hablar sobre la central de monitorización CS-CES-V2. La central puede presentarse de dos maneras, All-in-One o Desktop, con una o dos pantallas. En la pantalla con vista múltiple, podemos ver hasta 16 camas en la central. Los alarmas en la parte superior pueden ser identificados con prioridades de acuerdo con los ajustes en los monitores de cabecera. O también pueden ser identificados en el contorno de la cama en la central. Las prioridades pueden ser vistas en color rojo como alta prioridad, amarillo, media y azul, baja prioridad. Para silenciar solo una cama, hay que hacer un clic en la chica campana de la cama en la central. Como pueden ver, acá. Para silenciar todos los alarmas de la central, va hasta la campana naranja en la parte superior izquierda y haga un clic. Para ver informaciones de un solo paciente, haga un clic en una de las camas en la central y los datos del paciente van a abrir en una única vista en tiempo real. Ahí se encuentran aletas de admisión y descarga, ajustes del monitor, datos del paciente. Ademisión y descarga de pacientes. Para hacer la admisión del paciente, haga un clic en la central en la cama sin pacientes. Siga hasta la letra admisión-descarga. Ponga el nombre, apellido, identificación del paciente, así como alguna nota sobre detalles clínicos. Clic en guardar. El paciente puede ser admitido desde la central o desde el monitor de cabecera. Para descarga, clic en la aleta admisión-descarga y después en descarga. Podemos evaluar datos del paciente como eventos, página TC, signos vitales en tablas, tendencias gráficas y calibrador. En esta página, podemos ver cómo utilizar el cursor por las ondas, eligiendo un punto y teniendo informaciones exactas de los parámetros al lado. En la aleta revisar eventos, podemos hacer un filtro por tipo de prioridad de eventos, como alta, media o baja prioridad. Después, elegir el evento y evaluar el trazado al lado. Además que esto, puede tomar notas sobre las conductas clínicas. También, podemos evaluar las tendencias gráficas, hacer grupos de parámetros como cardiológico y respiratorio, evaluar dados de full disclosure de pacientes admitidos y también de pacientes que fueran descargados, hasta 144 horas dependiente de la licencia adquirida. Hay posibilidad de tabla con los signos vitales y también evaluar el calibrador, donde se hacen medidas de los segmentos de EKG, como BR, QRS, QT, RR y SIT.